¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Físico! ¡Fesico! ¡S속谷 depres 산 a todo el partido! ¡Físico de sonido en Piu! 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 Se le acerca a Reingeto Oribio y a Lizardo Rosario, que viene a la tercera posición en esta categoría. El saludo para a Lizardo Oribio. Un saludo para a Lizardo Oribio. El saludo para a Lizardo Oribio. El saludo para el 26, Rodri Ramón García. De la segunda posición para el Bombo Ortiz. Tercero Lizardo Oribio. Cuarto, Reingeto Oribio. Quinto, Matatica. Sexto, Víctor Domínguez. Pikachu. Ahí mantiene la primera posición. Y la segunda pieza de la categoría. Y el piloto, Rodri. Sexto, Víctor Domínguez. Sexto, Víctor Domínguez. Sexto, Víctor Domínguez. En la sala de izquierda de Lizardo. Dos segundos, Víctor Domínguez. Y tú estás por encima del pelotón. Dos segundos de diferencia. Reingeto Oribio en la cuarta posición. Primera posición, Rodri Ramón García. El Tuqui. Aliento de la rotonda de la meta principal. Viene Rodri García. Una posición. Sexto, Víctor Domínguez. Sexto, Víctor Domínguez. Sexto, Víctor Domínguez. Sexto, Víctor Domínguez. Vamos a la segunda posición. Saturo Rosario. Tercero para el €520. Cuarto para Pikachu. Media recta de diferencia para el piloto, Rodri Ramón García. El Tuqui, Ronnie García en la primera posición, ampliando distancia, doce vueltas, la estrella completa con El País, el primer puesto, Ronnie García, El Tuqui, el segundo del mar que viene Elizando Rosario, el señor de tercera posición, Rayel Torillo, El Tuqui. Se mantiene la primera posición el piloto Ronnie Ramón García, El Tuqui, así la completa en la primera posición. Saludos para Juan Ramón, el piloto de Nueva York, nosotros disfrutando en tiempo real esta sexta. Saludos para Juan Ramón García, el segundo, supergato de motovelocidad, ampliando distancia, el piloto Ronnie Ramón García, tercero, para el tercero, cuarta posición. El segundo, que vino con problemas, El Bombo, el bombo es el tuqui, el Juan Labral venía en la segunda posición, se mantiene la primera posición. El segundo, Ronnie Ramón García, El Tuqui, frente al VIP, con más de tres segundos de diferencia, se mantiene la primera posición. El segundo, que es un piloto de motovelocidad, ampliando distancia, Ronnie Ramón García, Diego Stock. para finalizar en la punta el piloto RON COLUMBUS el superailejo RON COLUMBUS BANDERA RANDA para RONI GARCIA en un punto el número 22 del Team Mora Racing tercero para Rayquiel Torilio categoría 5 sin novedad, sin problema entrando la rotonda el piloto RONI GARCIA entrando a la recta principal a recibir la bandera cuadro con más de 5 segundos de diferencia y Ariel la batería primera posición RONI GARCIA segunda posición Linsanto Rosario CJ la 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 discussi la la la